Bienvenidos al módulo 3, conservación y protección. Este módulo consta de dos sesiones que te ayudarán a comprender lo que es la conservación y protección del arte rupestre, así como la elaboración de estrategias y creación de leyes para su aplicación. En cada una de las sesiones habrá dos actividades, las cuales te ayudarán a reflexionar y comprender mejor la preservación del arte rupestre. Para esta primera sesión, referente a la conservación del arte rupestre, el objetivo es generar conciencia acerca del valor histórico y la importancia de preservar las manifestaciones artísticas de nuestros ancestros, como un patrimonio de la humanidad. Para la segunda sesión, protección del arte rupestre, tiene como objetivo comprender, aplicar y mejorar las leyes enfocadas a la protección del patrimonio cultural de la humanidad. Te mencionamos que en esta actividad habrá una evaluación de pares, la cual consta de realizar un documento en Word, en donde investigues las leyes internacionales, las leyes locales acerca del cuidado del patrimonio cultural, para que de ahí hagas tus propias propuestas y nos ayudes a mejorar las ya existentes. Se te pedirá que evalúes a dos compañeros en base a las rubricas que se te harán saber al momento de realizar tu evaluación. En este tema, él es de suma importancia, por ello, te solicitamos, estén muy atentos. Éxito.